Y invitamos claro que sí, un vals muy bonito para ellos, los invitamos al centro de la misa, señorita quinceañera, acompañada de su señor padre, Humberto Félix, por lo cual nos pedimos un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Y ya está bien, ya hemos concluido Ahora es el que viene a partir del pastel